y ahora nos acompaña Lisbeth Luna González ella es la directora editorial de la revista digital universitaria de la UNAM y nos va a compartir la ponencia la experiencia de usuario en las revistas digitales como apoyo a la visibilidad y posicionamiento de contenidos caso de uso, revista digital universitaria en un momento te ponemos la presentación Sí, desde ayer me estaba llamando la atención lo desconozco Sí Sí, en alguna otra animación aparece como el escudo oficial Bueno, pues sí, está de acuerdo, ya empezamos propiamente con la presentación le damos siguiente, por favor este es el nombre de la plática que voy a dar hoy es estrategias para los nuevos lectores la experiencia de usuarios en las revistas digitales como apoyo en la visibilidad y posicionamiento de contenidos caso de uso, revista digital universitaria servidora Lisbeth Luna González Bueno, me gustó empezar con esta frase donde dice las publicaciones electrónicas de resultados de investigación ofrecen la oportunidad y la obligación de compartir resultados de investigación ideas y descubrimientos libremente con la comunidad científica y el público más adelante vamos a ver por qué insisto tanto en esta parte de acceso abierto es de la declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto Bueno, los antecedentes rápidamente pues tiene que ver con la iniciativa Open Access aunque hago la aclaración pertinente que la revista digital universitaria nació de acceso libre en el 2000 antes de que el concepto como tal fuera ya acuñado Los términos en los que descansa el acceso abierto entre ellas está el uso de internet como medio para ofrecer el acceso libre sin restricciones y de la forma más pronta posible a la literatura científica y humanística Bueno, cuáles son principalmente ahora sí vamos en materia de la revista propiamente los objetivos de la RDU básicamente es difundir, promover y participar la labor académica de todas las áreas de conocimiento con estándares de calidad promover la investigación científica, humanística de las ciencias sociales y cultura general la creación y la reflexión universitaria tanto nacional e internacional y participar en la construcción colectiva del conocimiento a través de la colaboración con académicos de la UNAM pero también de otras instituciones educativas gubernamentales, tanto nacionales como del extranjero Bueno, sus características es una revista de divulgación es mensual, es editada por la Dirección General de Cómputo de la UNAM y tiene todos sus registros en orden es open access y tiene revisión por pares está indexada en Latíndex en Conaculta en Conacyt en Periódica entre otros índices ¿a quién va dirigido? va dirigido a alumnos y profesores de licenciatura posgrado y público no especializado interesados en conocer aprender y actualizarse en los temas que presenta la revista mensualmente la revista trata de diversos temas y se enfoca en un tema específico cada mes Bueno, con todo este ejercicio les comentaba que la revista nació en marzo del 2000 y nació de acceso libre antes de que, repito, esta iniciativa tuviera mucho más fuerza simplemente se vio como una oportunidad para difundir precisamente toda la labor académica inicialmente de la UNAM después ya estos alcances se modificaron precisamente para que se diera cabida a todos los investigadores que estuvieran interesados en publicar no nada más investigadores esta parte me gusta resaltarla hay secciones dentro de la revista que nos permiten involucrar no nada más investigadores sino a cualquier persona que esté interesada en publicar en la revista siempre y cuando se apegue a los lineamientos que ya estamos bueno, que está estipulado entonces, bueno hace cuatro años se inició un análisis de la situación de la revista como cualquier medio pues tiene que estar evolucionando y tiene que estarse modificando a las circunstancias que le rodean entonces la intención era revisar y diseñar estrategias que apoyaran a la visibilidad y al buen posicionamiento precisamente por eso tanto mi insistencia en el término de acceso abierto ¿cuáles fueron los resultados de este análisis? bueno pues la calidad de los contenidos era indiscutible se tenía en cuenta que muchos de los que habían colaborado eran personas especialistas en los temas que se habían tratado y bueno evidentemente pues la calidad era muy buena de sus contenidos sin embargo los procesos editoriales no eran tan claros ni eficientes en ese sentido pues había se prolongaba mucho el tiempo de publicación de repente cuando me instalé dentro de la revista y pregunté los procesos pues todos los procesos eran platicados no había una documentación al respecto entonces bueno eso eso fue como un foquito rojo que había que atender por otro lado la imagen el posicionamiento de la marca ya había sido rebasado por la actualidad la interfaz gráfica y sitio de la revista se había quedado atrasada con respecto a las tecnologías que ya estaban rodeándonos me refiero específicamente a los móviles por ejemplo las tecnologías que se utilizaban varias de ellas ya no se podían ver en iPhone por ejemplo en iPad entonces ahí también era un gran foco estábamos perdiendo la presencia en medios era casi inexistente y la presencia en medios por no decir que incluso los mismos académicos de la dependencia no sabían que era RDU ni que existía ni que podían colaborar en ello y bueno aspectos técnicos que no estaban contemplados y que son esenciales para la indexación de la información en los buscadores más importantes es decir estaba muy cuidada la parte de los contenidos me refiero a la calidad sin embargo a todos estos aspectos que rodean a una publicación digital no habían sido tan atendidos por diversas causas sin embargo había esfuerzos muy muy rescatables propuestas que habían hecho los anteriores colaboradores de la revista y bueno incluso el mismo nacimiento de la revista pues en su momento fue muy novedoso fue la primera revista digital de divulgación a nivel nacional entonces con eso bueno pues ya se iba un paso adelante sin embargo repito se requería actualizarse y seguir fiel a su propia naturaleza entonces el hecho de que nuestros contenidos de que no se no estuvieran trabajados adecuadamente para el medio que que está en el medio en el que está nos hacía que muchos de nuestros contenidos no fueran recuperables en los buscadores principales digo buscadores principales por ser políticamente correcto Google me refiero básicamente a Google que en la experiencia como usuario sabemos que es el es el buscador más conocido a nivel mundial y que casi siempre y lo acabo de ver en un ejercicio que hice ahorita con Javier cuando le pedí que por favor entrara al sitio de la RDU inmediatamente fue a Google y buscó RDU y salió entonces esa es ya una actividad que está cotidianamente en muchos de nosotros entonces bueno nos encontramos que muchos de esos documentos o artículos estaban en esta imagen que les estoy mostrando y que es muy conocida en el medio cuando se habla de la web invisible todo esto representa lo que es la web la información que hay en la web y que creen que mucha de esa información está abajo de lo que nosotros vemos no es recuperable por los buscadores y solamente una muy muy pequeña parte es recuperada y visible para nosotros los usuarios además está escondida entonces eso nos nos hacía pensar que bueno pues hay mucha de nuestra información estaba realmente perdida entonces nos dimos a la tarea de decir entonces hay que mejorar la experiencia de usuario y en eso pues arrancamos el tema propiamente que hoy nos ocupa ¿por qué? porque se asume que muchas veces todo lo que está en internet ya automáticamente tiene difusión tiene distribución y tiene diseminación de forma natural y esto no es un hecho como les acabo de comentar hay mucha información que está perdida y que no está indexada en los buscadores que no es tan fácil llegar a ella entonces se requieren de diversas estrategias una que también ocurre mucho que cuando ya estamos en un medio digital la olvidamos que es las estrategias offline o sea las estrategias tradicionales el impreso por ejemplo y otras otras que no nos enfocaremos el día de hoy y la otra que es la online repito no el hecho de que un recurso esté en línea significa que automáticamente va a ser indexado por buscadores que todo mundo la va a encontrar etcétera etcétera entonces bueno básicamente nos referimos al uso de internet que propicien el crecimiento de visitas consultas y citas a los documentos publicados entonces este análisis propuse que se mejorara la experiencia de usuario la experiencia de usuario vista desde diversos ángulos desde el contenido obviamente esa es nuestra materia prima es lo principal también el posicionamiento de marca cuestiones técnicas bueno y toda esta parte la iremos viendo poco a poco en la interfaz de usuario esta es la interfaz de usuario que ha tenido a lo largo de sus etapas la revista y bueno puse como un poquito como comentario las tecnologías básicas que se han utilizado en cada una de esas etapas en el 2000 básicamente fue html en el 2002 fue xml y html en la que se llamó la nueva época así se nombró en marzo de 2004 se incorporaron los pdf en el 2010 html pdf y flash flash en su momento fue muy novedoso era lo que llamaba mucho la atención se daba una animación al principio del sitio de la página sin embargo como les comento ya para el 2012 resultaba que muchos de los usuarios utilizaban móviles y varios de nuestros usuarios eran usuarios de apple y no podían ver flash o sea los móviles de apple no permitían ver flash entonces era muy intrincada la situación para consultar los contenidos sin embargo siempre existía la opción html o sea no no se perdían propiamente los contenidos pero en un afán de hacerlo más atractivo por eso se incluía la animación sin embargo vimos que pues ya no estaba resultando práctica en su momento fue propositiva etcétera pero ya en este momento ya no era práctico sobre todo porque perdíamos público público potencial entonces empezamos con distintas propuestas una de ellas fue empezar a mejorar los procesos de edición entonces cuando me incorporé al equipo de RDU o sea básicamente éramos dos el asistente editorial y una servidora y bueno la directora de la revista pero pues los que estábamos en el tejimaneje cotidiano efectivamente no teníamos ese proceso de publicación muy definido cuál fue la forma o la herramienta que encontré para resolver esta situación incorporamos OJS a nuestros procesos editoriales y es lo que nosotros actualmente estamos manejando para darle seguimiento puntual y el mismo sistema se encarga de documentar toda esa información si en algún momento se requiere yo puedo solicitar que me saquen la base de datos y ahí puedo recuperar cierta información si no es que casi todo se personalizó la interfaz sin embargo esto así como lo presenta tal cual OJS no es muy atractivo para el usuario final entonces se decidió que al menos por el momento se utilizará solo para la gestión para seguir el proceso entonces esto se hizo con la intención una pues de mejorar los procesos de agilizar la publicación documentar estos mismos procesos y otro punto interesante fue fortalecer el equipo editorial dos personas no íbamos a poder hacer mucho si realmente queríamos provocar un cambio y provocar un impacto con la revista entonces bueno se optó por empezar a recibir servicios sociales después hicieron becarios y en algún momento privilegiada de la revista se les contrató pero un comentario al margen la revista no tiene recursos propios no tiene un recurso asignado propiamente a la revista entonces literal vive de lo que nuestro director de área puede rascar de otros proyectos también se convocó primero a académicos internos porque decimos bueno no es posible que los propios académicos de la institución no conozcan la revista entonces empecemos pues en casa y así fue como se hizo también se buscó financiamientos a través de programas académicos o gubernamentales sobre todo para la permanencia de los recursos humanos en ese sentido en la parte de la permanencia de recursos humanos no se logró pero con el índice de CONACYD efectivamente logramos subsanar algunos algunos problemillas que teníamos para lograr los objetivos entonces fue posible apoyarnos con eso y una parte muy importante fue repito la difusión offline y online de los contenidos propuse un proceso editorial que quedó documentado porque repito no existía o sea si existía pero no existía o sea de boca en boca el que seguía el que heredaba el que heredaba pues más o menos ahí va dando seguimiento y bueno dentro de este ejercicio lo que hice fue diseñar un flujo de proceso editorial adecuado y personalizado para la revista y bueno todo esto pues nos llevó precisamente para la mejora de la experiencia de usuario no sólo en los contenidos y en los procesos aquí me atrevo a citar esto de NAP donde dice la experiencia de usuario puede definirse como el conjunto de ideas sensaciones y valoraciones del usuario resultado de la interacción con un producto el resultado de los objetivos del usuario las variables culturales y el diseño de interfaz es decir nosotros veíamos la experiencia de usuario no nada más para los contenidos no nada más para el diseño queríamos que el usuario final se apropiara de la información se hiciera partícipe de la revista y ubicar a la revista es decir proporcionarles todo un servicio todo un contexto alrededor de la revista que obviamente pues los llevará a la lectura y consulta de los contenidos bueno entre esas cosas encontramos que teníamos que trabajar editorialmente con los contenidos y estructurarlos para una mejor lectura y apropiación del conocimiento respetando siempre el trabajo original e intelectual del autor esta parte siempre ha sido y siempre ponderado por respetar mucho o sea en su totalidad pues una vez que ya haya pasado por el arbitraje pues la esencia del mensaje que está dando el autor fortalecer la presencia de la revista con el rediseño de imágenes es decir en la parte de mercadotecnia ¿no? se cambió el logotipo de la revista para que se fuera identificado plenamente cambio de paleta de colores etcétera etcétera se proponía rediseñar la interfaz de la revista con un diseño gráfico efectivo y atractivo con apego a los lineamientos universitarios y a estándares internacionales de usabilidad y accesibilidad es decir por eso esta parte de acceso abierto coincide que años anteriores ha habido ya un trabajo de visibilidad de la UNAM enfocado gran parte de ello en los sitios web de la UNAM entonces nosotros nos apegamos a esos lineamientos que son muy básicos para que formáramos parte de apoyo de visibilidad a los contenidos propios de la UNAM y siempre se viera esta parte de sello editorial también en apego a las disposiciones editoriales de la UNAM en las que en su momento tuve oportunidad de participar precisamente para las publicaciones electrónicas entonces no me era ajeno esta parte de decir bueno tenemos que ser creativos tenemos que crear toda una experiencia de usuarios fortalecer la marca pero con un apego institucional ¿por qué? pues porque lo que nos interesa es promover precisamente los contenidos académicos principalmente de la UNAM sí como es nuestro sello editorial pero que nos permita invitar también a otra comunidad académica no nada más dentro de la UNAM otra parte ¿nos regresamos tantito por favor? gracias otra parte importante fue apostar hacia el uso de redes sociales especialmente pues bueno web 2 especialmente Facebook y Twitter ahí fue donde nosotros decidimos enfocarnos y bueno en ese ejercicio pues ya les muestro aquí lo que es la interfaz que está actualmente la parte superior donde dice model como apoyo en las aulas de la UNAM es el título del tema así se presenta cada mes esa interacción que se hace es una pequeña animación pero en realidad es compatible con todos los dispositivos móviles con PC con Mac etcétera no hay ningún problema hasta ahorita no hemos reportado o no nos han reportado que alguien no pueda ver los contenidos se hizo repito en apego precisamente a buenas prácticas también técnicas o sea buenas prácticas editoriales pero también buenas prácticas a nivel de usabilidad y accesibilidad se incorporaron videos en la parte inferior de la pantalla que hizo un pequeño recorte se agrega lo que es el mapa del sitio entonces no hay modo de que se pierda está el menú del lado derecho del lado superior en la parte inferior aparece la leyenda de Creative Commons donde el autor usuarios finales pueden consultar nuestra licencia y como implementamos lo de OJS pues la verdad es que sabemos que el usuario o el lector final tenemos muchas veces miedo al cambio cuando se nos presentan sistemas nuevos y es normal perfectamente entonces lo que se hizo fue por ejemplo agregar videos de ayuda por si quieren crear su cuenta de OJS uno de los cambios fundamentales que hice fue no aceptar artículos por correo electrónico todo el que quiera participar incluso editores invitados tienen que depositar sus documentos vía OJS es muy sencillo es muy sencillo pues no no sí este pues no no me da el tiempo ¿no? para hacer toda la gestión por correo electrónico entonces se puede perder eficiencia entonces bueno si seguimos con la siguiente se cubrieron varios aspectos si quieren ya los vemos más puntuales se implementaron las redes sociales se afianzaron solamente existía Facebook ya se incorporó Twitter le damos más adelante por favor y se incorporó IPUF se incorporó todo lo que son redes sociales pero no nada más para que yo comparta mis los artículos con los demás sino para que también vayan directamente a nuestras redes entonces se puede ver el resumen el abstract el PDF cómo se debe de citar este artículo el IPUF hacer más chica más grande la tipografía para la mejor lectura en pantalla y se formalizó la implementación del boletín electrónico nos seguimos y se reactivó los recursos multimedia nos seguimos por favor aquí están algunos ejemplos videos galerías etcétera se incorporaron metadatos dentro del código de los artículos se modificó la estructura del HTML se lograron características de calidad editorial para buscar la indización en catálogos reconocidos y bueno lo que les comentaba se agregaron nuevas secciones autores en este número RDU en los medios descargables y la versión IPUF estos son algunos de los ejemplos los usuarios tenemos infografías tenemos wallpapers tenemos también carteles y la sección de quien colabora en este autores en este número se les pidió fotografías a los colaboradores a los autores y fotografías informales o sea esa es la característica deben ser su característica son fotografías informales queremos acercarnos al público y darle una experiencia de usuario agradable nos seguimos son algunos de los carteles que se han diseñado exclusivamente para efemérides nos seguimos cuáles son los resultados de cuatro años para acá hemos logrado más de ocho millones y medio de visitas si vemos va subiendo en el 2014 se nota un bachecito sí se cayó el servidor entonces como estaban cambiando de servidor a servidor son los baches precisamente se perdió en estadísticas aproximadamente dos meses digo salteados seguimos en el 2013 Alexa nos ubicó como dentro de los 15 sitios más visitados de la UNAM nos seguimos actualmente nuestro ranking es de seis sobre una calificación de diez el de la UNAM es de ocho entonces estamos abajito de la UNAM del sitio oficial de la UNAM nuestro boletín electrónico creció a tres mil quinientos suscriptores estoy hablando de cifras del 2015 todavía no concluimos las del 2016 y estamos indexados seguimos las redes sociales han crecido mucho de mil trescientos mil setecientos treinta y ocho a más de trece mil en facebook twitter no existía actualmente tenemos treinta y cuatro mil hice una consulta y ahorita ya somos más de treinta y cinco mil esto se hizo hace quince días tiene la opción para compartir en redes sociales por ejemplo hemos tenido artículos que se han compartido tres mil setecientos cuarenta y dos veces en las redes sociales el twitter treinta y cinco mil es el de hoy los ficheros ricos si ustedes dan revista digital somos de los primeros resultados en en la en los buscadores en uno aparecemos en el segundo y en otro aparecemos en el primero Javier acaba de hacer un ejercicio puso RDU y salimos primero seguimos los repositorios otro punto importante estamos buscando nuevas formas de compartir el conocimiento mil quinientos artículos más de mil quinientos artículos de la RDU están siendo catalogados para ser colocados en el repositorio de la DGTIC que por cierto acaba de recibir bueno va a recibir financiamiento de de CONACYT para su primera convocatoria de repositorios a nivel nacional las conclusiones la labor de difusión no termina cuando se publica la revista hay que continuar trabajando en ella y siempre hay que buscar mejorar la experiencia de de usuario para marcar la diferencia y por lo tanto lograr un impacto visibilidad y posicionamiento dentro de la revista en especial para revistas como esta que son de acceso libre y gratuito los principales puntos a considerar son objetivos de la revista debemos nunca de olvidar el objetivo de la revista conocimiento de nuestro público objetivo definir el estilo y calidad de los contenidos como elemento esencial o sea ahí sí o sea los contenidos son nuestra materia prima contemplar elementos de marketing posicionamiento de marca el diseño de la interfaz con buenas prácticas espacios alternos para compartir los textos redes sociales depósito en repositorios los documentos de la de la RDU han sido solicitados para ser compartidos por se les entrega un USB a los estudiantes de bachillerato de la UNAM ahí van contenidos de la RDU en la RUA también un nuevo proyecto de rectoría también nos han pedido contenidos para que sean publicados en su repositorio es decir hay que buscar otras alternativas todo lo que les estoy mencionando no nos han cobrado nada o sea Facebook redes sociales el posicionamiento no hemos puesto un solo quinto y bueno pues eso es todo muchas gracias está el QR por si quieren entrar al sitio y las redes sociales gracias hay espacio para preguntas poquitas pero hay espacio bueno yo de verdad soy fan de la RDU particularmente dos números el de acceso abierto y el de danza yo te quería preguntar cómo ha sido y sobre todo esta parte de la transición y cómo lo tomaron sobre todo los tomadores ahí o sea tu jefe de que necesitabas el Open Journal System si bien no lo necesitas o sea no es un gestor editorial propiamente o sea cómo le dijiste y sobre todo cómo lo toma porque los que toman las decisiones son de no pues debe de ser por correo y así ya es más rápido y el punto de implementar el OJS y después todavía señalar que necesitas todavía una página porque el OJS es feo o sea como lector no es agradable y eso cómo tú lo fuiste mediando porque eso es bien interesante bueno mira fue muy curioso porque dentro del área justamente tiene toda una historia de acervos digitales servicios hemerográficos publicaciones digitales es decir el área está muy sensibilizada a eso o sea el área como tal al ser nació hace más de 20 años 25 yo llevo 19 años en el área entonces el área estaba ya muy sensibilizada acerca de las nuevas tecnologías y del nuevo software que nos puede ayudar a gestionar sin embargo el ejercicio de implementar OJS ya se había tratado de iniciar un año antes y a los mismos colaboradores a mis mismos compañeros no les gustaba por lo que tú comentas entonces no lo usaban seguían ellos usando correo electrónico y sinceramente sí cuando ya yo me reincorporé a la revista no pregunté dije nos vamos sobre OJS si no no salimos y la verdad es que las autoridades pues ya estaban pues en especial mi director de área ya estaba muy consciente ¿no? ¿por qué? porque venía lo del índice de revistas académicas de Conacy y les piden OJS entonces en un ejercicio de ser congruentes pues dije pues vamos sobre OJS porque si no aparte no salimos hola Liz pues qué gusto conocerte nos conocíamos felicidades gracias bueno no sé dos cosas un comentario para quien esté interesado que hay en la revista digital universitaria que es monográfica hay un número sobre periodismo científico muy interesante que coordinaron me parece que Javier Cruz y María Emilia Beller como editores invitados y uno sobre divulgación de las ciencias de la UNAM que me tocó a mí coordinar y están ahí y a mí me hace muy feliz que ahí estén ¿no? porque por ejemplo yo tuve la suerte de conseguir artículos de veras muy muy buenos hay uno de Luis Estrada de Comunicación de la Ciencia y están ahí ¿no? entonces para mí es muy fácil recomendárselos a mis alumnos a gente que me pregunta vayan a la RDU y ahí están y están muy el formato es muy bonito a mí me gustó mucho las fotos que eligieron todo esto a mí me encantó el resultado ¿no? gracias de la RDU ahora la pregunta es esto por ejemplo del Open Journal System o sea siento que por lo que has dicho como que la RDU tiene un pie en las revistas de divulgación y el otro en las revistas especializadas ¿no? y bueno y bien mi experiencia de trabajo contigo y con Agustín López Munguía fue un poco así ¿no? en cuanto al arbitraje en cuanto a esto ¿eso cómo lo viven ustedes? porque no debe ser fácil supongo yo y también en su relación con el índice de Conacyt ¿con el índice de Conacyt cuál el académico o el que nos ocupa? bueno bueno con el índice académico sí tenemos mucha cercanía efectivamente el área en donde en donde estoy está haciendo precisamente está dando todo el apoyo técnico para que las revistas académicas implementen el OJS en sus procesos muchas revistas académicas no tienen la versión digital entonces justo el área en la que yo estoy mi director de área lleva esta parte ¿no? entonces para nosotros es como muy natural brincar ¿no? de las académicas digo con relativa con sus diferencias obviamente pero vaya todo el equipo de trabajo está muy sensibilizado con el uso ya de OJS al principio no o sea al principio sí decían no pero OJS está feo la interfase la experiencia de usuario está muy mala que era algo que comentábamos ayer a la hora de la la comida con algunos colegas sí pero la verdad es que sí funciona y sí hace muy eficiente el proceso el proceso editorial en esta parte como tú bien comentabas Estrella tenemos un pasito entre la divulgación y otro pasito entre lo académico así fue planteado bueno así fue evolucionando el concepto de la revista realmente la verdad es que de hecho a la hora de hacerla bueno de participar en la convocatoria de Conacyt prácticamente nosotros teníamos todo o sea al momento de hacer el checklist sí teníamos la revisión por pare o sea todo lo que nos pedía Conacyt sí lo teníamos a lo mejor nuestro poco nuestro temor es que justo no había esa documentación como tal había sí estaban los arbitrajes pero bueno el que estaba de editoria en ese momento junto conmigo tuvimos que estar así entrando a su cuenta de correo y estar viendo a ver a ver y entonces ahora encontramos que con OJS pues eso ya no ya no hay problema ahí está todo está documentado y en el momento en que no sé hubiera una auditoría pensando en eso pueden entrar y van a encontrar toda la documentación digo hay sus excepciones pero sí nos apegamos también mucho a esta parte de una publicación académica porque efectivamente se les pide el título subtítulo el resumen el abstract palabras clave sí nos apegamos mucho a eso ¿por qué? pues porque así se planteó el concepto pero también porque a nivel de visibilidad y posicionamiento automáticamente nos dispara todo eso todo ese texto es texto enriquecido que ayuda a los buscadores a encontrar nuestra información y eso es lo que nos ha ayudado a aparecer en el primero o segundo lugar de recuperación de datos o posicionamiento en los buscadores sin pagar un solo quinto o sea sí la experiencia ha sido a veces complicada porque pues somos un equipo editorial muy chiquito y muy fluctuante les estoy hablando que cuando me incorporé y se empezó a implementar todos estos cambios éramos dos lo más que hemos crecido es a cuatro personas y ahorita ya volvemos a ser dos o uno y medio prácticamente ¿no? porque fluctúa pues dependiendo si hay dinero alcanza y si no no sin embargo la metodología y los medios y la experiencia de usuario ya está dada gracias 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 un aplauso para ella gracias 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 gracias